¿Cómo está mi manada? ¿Cómo están mis cachorrillos? Pepinos están, ¿vale? Humildes, están muy pepinos, ¿vale? Mis American Bullings XL de competición y concurso Colores únicos, colores de los ojos únicos Perros de millonario, ¿vale? Humildes, pepinamente Mi manada propia de American Bullings Tres hembras y dos machos, ¿vale? Humildes, de todos los colores diferentes Tenemos en versión dorada, ¿vale? Humildes, este color es dorado Tenemos también los blue, tenemos aquí a la blue No se puede apreciar con el sol Tenemos aquí a la blue, pepina Los típicos manchados en negro El típico manchado con marrón El marrón entero Y esto ya es nueva especie, ¿vale? Humildes, color dorado, ¿vale? Capa gol, pepinamente, ¿vale? Pepinísimos, ¿vale? Pepinísimos, ¿vale? Pepinísimos Pepinísimos Gracias.